Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro querer Y te juro que te quiero porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Desde ti yo ya tenía otro querer Sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Paloma Paloma ¿Qué andas haciendo tan solitita? Pues si andas buscando amores Aquí estoy yo Música Paloma Piquito Dios Chiquititita Música Que ganas de darte un beso de mucho amor Música Decirte cosas bonitas junto al oído Música Y hacer que te de brinquitos del corazón Música Y deja que el mundo ruede Siga su marcha Música Así gozaremos juntos De nuestro amor Música Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Música Música Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Música Música Paloma Paloma ¿Qué andas haciendo tan solitita? Música Música Si quieres hacer tu nido en mi corazón Música Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Música Y al cielo gritemos juntos Viva el amor Viva el amor Música Música Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Música Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Música 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 Voy a contar un fracaso Que no se supo por qué Música 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 Y que se saca sus treinta tirándose una risa Música Música Te voy a rociar municiones como al volar a Saloma Música 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 Muchos brazos que se han visto pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Qué milagro chaparrita y hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos O si no nos escribimos Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida Para ser correspondido Si viniera tu mamá y nos hallara platicando Le dirías que te debía chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Al cortar un mirasol se deladió la ramita Qué cosas tiene el amor chaparrita de mi vida Que hasta el sueño se me quita Cuando la miro pasar parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada de mirasoles Con todita la estrella Soy de las piedras más altas donde da temprano el sol Soy prietito no lo niego chaparrita de mi vida Pero firme con tu amor Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que de enero En mi estado de guerrero Que arrimó su valentía Hace contra del gobierno El salió de Guchitán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimando tu vida Quizás sepa el comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme No se estará desvelando Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola saber Y el comandante habló Queriendo cortar los males Que rindiera la pistola Creyendo que era un cobarde Contestó en Empezio López No le rindó ni a mi padre Se metieron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en Empezio lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios deje la bendición A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Lo echaron a la prisión En Empezio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya le senté este corrido De un hombre que no es comarde Ya mató la gallinita A un guayo de costa grande La gallina lo mató Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado nomas por tu amor Mira como ando mi bien Tirado a la borrachera y a la perecidio Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera como maldicidio Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perecidio Tú y solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Rescansa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Me sigue por donde quiera como maldicidio Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera sin estimación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perecidio Tú y solo tú Tú y solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Tú y solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Ingeniero Déjenme a la guitarra Acompañamiento por favor Me escuché con atención Todos los que están presentes Les diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Eran 16 de junio Que fecha tan desgraciada Los popó una camioneta Con las luces apagadas Y ahí los que viajaban Sabían que haciendo buscaban El arroz en dos ramiel Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los mayores que los buscaban Serían unos calentados Se agarraron A palazos Se agarraron Frente a frente A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron Tres calentados Tres calentados Hoy juntitos Sobre el puente Rosendo después de silla Con dolor y sentimiento Ya mataron A Patricio Esto es lo que yo más siento Si no logro emparejar Me voy a morir contento Rosendo se devolvió Con ganas de emparejar Pero le tocó un disparo Que puso punto final Lo llevaron A Acapulco Falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital Estaba bien resguardado Un enfermerá fatal Tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar El gobierno había pagado Cuando ochento Estaba bueno Era un hombre de valor Pero ahora es año herido Aprovechan la ocasión No hay que vivir Con vencido Que el más amigo es traidor Ya con esta me despido Me despido Me despido Para siempre Adiós A Dios todos mis amigos Si se les ponga yo valiente Se van a acordar de mí Cuando pasen por el puente O. ¡Gracias! Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra Para de avisar ¿A dónde está mi amada? Levántate, no seas ingrata Levántate, mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle, desvelándome por tu amor ¡Gracias! Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas malista Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón ¡Gracias! Las flores de tus floreros son como tú lees bonita Pero que bonito huelen En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Primero compré el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Por encima de las flores Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Corazón dice No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mataron a la paloma Loma que te llevaba el recado Por eso luego pensaste que yo te había abandonado En él te contaba todo, te pedían que regresaras Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te la fui a mandar Música Ahí prietita querida mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te la fui a mandar A la orilla de una playa Una sombra nega vi Música Yo me retiraba de ella y ella se acercaba a mí Música Caballero, caballero, ¿qué andas haciendo por aquí? Ando en buscas de mi esposa Que hace tiempo la perdí Música Pues su esposa ya está muerta Eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos Cuatro candeleros blancos La alumbraron a ella y Cásate esposo querido Cásate no andes así La primera hija que tengas La primera hija que tengas Le pondrás igual que a mí Música De los hijos que quedaron Sácalos a divertir Nómbrame cuando le sabes Pa' que te acuerdes de mí Música Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que dejó antes de morir Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el buro Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Que sin duda con él Me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco rengones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Que palabras tan crueles leí Qué manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Que le da dinero No es un hombre rico Estoy perdido, sin esperanzas, sin esperanzas de tu querer Yo que te quiero con toda el alma, y tú me quieres con tu deber Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Yo ya no quiero más tus desprecios, así me matas sin compasión Si me marchara lejos, muy lejos, a donde nunca me oirás hablar Solo me llevo mis sufrimientos, que tal vez nunca podré olvidar Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Yo ya no quiero más tus desprecios, así me matas sin compasión No vale nada la vida, la vida no vale nada No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Ay, en mi león Guanajuato, la vida no vale nada La vida no vale nada El Cristo de su montaña, el cerro del cubilete Consuelo de los que sufren, y adoración de la gente El Cristo de su montaña, el cerro del cubilete Acadónico de los que sufren, la vida no vale nada Amén Música Camino de Santa Rosa Que pasas por tantos pueblos Que pasas por Salamanca Que ahí me lleva el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Hoy me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Música Margarita, Margarita No te subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Música Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tienes Lucero de la mañana Música Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Música Te voy a comprar chinelas Y un vestido Y un vestido muy bonito Para que bailes la polga Al estilo Tlacuachito Música Desde aquí te estoy mirando Cara a cara Frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito vente, vente Música Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Música 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 Que fuera el buque de más potencia Para arrojarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vi yo por vez primera Niña hechicera me enamoré Por tus ojitos chinos y bellos Que yo por ellos me moriré ¿Quién te besara tus lindos labios Que son de azúcar y son de miel? Aquí en mi mente llevo grabada La imagen bella de esa mujer Música Tú me juraste un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Música Que me amaría sinceramente Sin separarnos nunca los dos Música Tú me juraste un dichoso día Que me amarías a mi nomás Música Que me amaría sinceramente Sin separarnos nunca jamás Música Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes Yo ya me voy Música Música Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy Música 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 Bajen giljeros y cardenales Aves cantoras arrímense aquí Hoy que ha venido un fiel amigo Con mucho gusto a pasear por aquí Aves del viento, favor, les pido Que no me quieran desconocer Que por los campos donde yo vivo Pues algún día me irán a ver A mí me han dicho que en tierra ajena Se encuentran buenos amigos Cómo no quieren que me dé la pena Si ni los he conocido A sus terrenos vine a pasear Vine a pasar esta temporada Si ustedes quieren yo los invito Al rumbo de mi caña Solo cantando y oyendo cantar Disiparé mi pasión Pues solo así se podrían borrar Ni discos de corazón Apasionado canta un amigo Que estando al caído le den la mano Que no me traten como frastero Que también soy mexicano Audio jungle 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 Muriel Chanko 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video